Bueno, vamos con lo anunciado, por favor, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, con nosotros. Bienvenido, viceministro, un gusto tenerlo. Bueno, es especial, un agrado, como siempre, estar con ustedes en este programa. Viceministro, hoy una jornada intensa con datos que nos tienen que preocupar, porque hablamos de violencia, datos que reflejan lo que está pasando en el país. Sí, efectivamente, hoy hemos dado inicio a un taller organizado por el Ministerio de Gobierno, con la participación de la ONU-BC, el INE, por supuesto la Policía Boliviana, y algunas entidades que participan en un primer nivel, a objeto de analizar los datos que tenemos con relación a la violencia intrafamiliar y a la criminalidad en general. Ha sido un escenario importante. El Ministerio de Gobierno ha explicado la técnica de la georreferenciación que hemos usado para ver cómo el delito se encuentra, cómo evoluciona, su dinamicidad. Hemos visto también, por supuesto, y hemos presentado al taller los avances que tenemos con este sistema y la forma en que queremos que simplemente, con el nuevo sistema BOLS-110, de seguridad preventiva que estamos poniendo en el país hasta el fin de año. Entonces, ha sido un escenario muy importante. Hemos hecho nuestra presentación, hemos conocido a través de una experta internacional que llegó de México también, especialista en el tema, y mañana las medidas de trabajo van a sesionar en la mañana y al mediodía se va a clausurar el evento. Es un momento importante porque los datos son importantes a objeto de tomar decisiones como autoridades y como sociedad civil. Entonces, estamos justamente con esta información. Le digo algún dato, por ejemplo, que hemos conocido la semana pasada. Más de 133 mil denuncias ingresadas al Ministerio Público, la gestión 2017, de las cuales 33 mil corresponden al área de violencia intrafamiliar, la cuarta parte. No puede ser. Es un número realmente alarmante de denuncias que están absorbiendo en gran medida el trabajo del Ministerio Público. No es el último año, años atrás ha sido algo similar, pero en todo caso vemos que esa cifra da cuenta que unas 400 y algo más de denuncias por día ingresan al Ministerio Público, de las cuales unas 100 aproximadamente, si hacemos un promedio, o unas 80, son correspondientes a violencia intrafamiliar. Ahora, viceministro, uno dice, sale la ley y empiezan a darse más hechos de violencia, feminicidios y demás. ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿O es que ya hay esta reacción de denuncia de las mujeres? Lo que pasa es que se ha previsto, la política criminal preveía justamente un tema que estaba oculto en la sociedad, en la sociedad de corte machista, violenta por sí misma, y que daba como normal el trato displicente, el trato malo que se hacía a la pareja en ambos sentidos, pero no solamente es el varón, aunque mayoritariamente lo es siempre el varón. El porcentaje es mucho más alto. 7 a 10, 7 a 3, perdón, de 10. Mire usted, entonces, es un tema invisibilizado que con la ley, naturalmente, ha podido visibilizarse en la sociedad, ha puesto en su lugar, y por eso tenemos este índice. Creemos que es importante el avance, por eso tenemos que tener en cuenta estos datos, y luego en prevención, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo combatimos el delito? Ya en la misma persecución penal, ¿cómo se investiga? ¿Cómo estamos con investigadores, con fiscales, con jueces, etcétera? Y luego, ¿qué pasa con el sujeto, en realidad, desde que inicia la denuncia hasta que termina? ¿Cómo termina? ¿Con rechazo, con imputación, con sentencia, o finalmente cumpliendo sentencia? Son varias figuras que tienen que ver, y los datos son importantes. De ahí que con Naciones Unidas y el INDE hemos visto sustancial realizar este tipo de talleres, hemos empezado con este taller, van a continuar otros más, que se van a realizar con otros grupos también, por especialidad, y luego consolidar la información de manera responsable. Viceministro, usted hace referencia a la justicia, porque al final estas denuncias deberían terminar en la justicia, después de una investigación y todo. Pero creo que la justicia no está pasando por el mejor momento, después de este audio del escándalo de la juez Patricia Pacáquez, ex juez Patricia Pacáquez. Existen problemas, ¿no?, del sistema judicial que tienen que ser solucionados por el mismo sistema judicial. Como Ejecutivo hemos invocado a que rápidamente se tomen decisiones con ese caso en concreto. ¿Del caso del Bebe Alza? Que estaba en manos del Consejo de la Magistratura, yo he hablado el lunes y he pedido eso con absoluto respeto al órgano judicial y al Consejo que tome decisiones sobre el tema. Han tomado decisiones el día de ayer, ya se ha conocido la destitución de la autoridad y ahora va a que ver la auditoría jurídica. Todavía está en proceso, existe una apelación, existe esta información novedosa que hemos conocido todos sorprendidos el lunes pasado en el país y queremos respuestas del sistema también. Esperemos que ahora, ya que se ha conocido esto, también se facilitan las cosas para que una persona sindicada de culpable aparentemente es inocente, todo indica aquello por el audio que se ha conocido, se ha ratificado esta situación en la declaración que ha hecho la doctora Pacajes a tiempo de internarse en un centro psiquiátrico que ratifica justamente que es inocente. Yo creo que hay una cuestión consciencial y moral que va más allá, que va a los principios que imbuyen a la justicia e invocando a estos que han sido desconocidos, presunción de inocencia, la objetividad por parte del Ministerio Público, deben darse pasos hacia atrás y reconducirse este proceso a objeto de no realizar más daño a esta persona, al doctor Fernández. Ahora, Viceministro, ayer nos visitaba el defensor del pueblo, David Tezanos, y hacía importantes revelaciones, entre ellas que está preparando una resolución defensorial con documentación que respalda lo que dijo la juez en el audio. Y yo le hacía una pregunta y le decía, habla de presiones políticas, decía, sí, hubo presiones políticas. Son denuncias muy delicadas que ya viene de parte del defensor del pueblo que tiene documentación, según dijo la autoridad, para presentar. Sí, hay que poner en contexto las cosas, pero en objetivo específicamente. Quiero ser objetivo. ¿En qué sentido? Estamos en una elección de fiscal general, en un proceso eleccionario. Hoy han rendido una evaluación oral, los postulantes a fiscal, el país ha presenciado aquello. En consecuencia, en ese contexto se presenta esta denuncia. También hay que ver eso, ¿no? Yo creo que no vamos a cerrar o no vamos a terminar con un sistema por este caso, sino que hay que mejorarlo. Obviamente que hay que tomar acciones en concreto. Y en caso de existir esas denuncias, como se ha mencionado por parte del mismo defensor, pues que se haga la investigación correspondiente. Cuando alguien tiene un caso, siempre se pregunta, ¿qué tiene que ganar o qué tiene que perder en su pretensión? El gobierno no tiene pretensión en esto. Le puedo dejar muy en claro eso. Nosotros como gobierno, ninguna pretensión. No somos ni acusadores, no somos víctimas, hemos sido parte simplemente en alguna medida, pidiendo que se acelere el proceso a través del Ministerio de Justicia. Eso es lo que se ha hecho porque se habían suspendido recurrentemente audiencias en ese tribunal. Lo que se ha pedido por nuestro Ministerio de Justicia es que se aceleren las audiencias y que se llegue al final por ser casi cuatro años del hecho y no había sentencia en primer grado. Eso se ha hecho y se ha hecho de manera pública además. No hemos ocultado nuestra preocupación por la demora que había en ese proceso. Eso ha hecho toda la sociedad civil, más inclusive el acusado que ha mantenido una posición persistente de que era inocente. Entonces hemos coayuvado aquello y creo que no tenemos ningún temor a que haya investigaciones o de otro tipo porque estamos tranquilos, porque nuestra actuación está en el marco del derecho y como gobierno hemos cumplido en simplemente solicitar a través del mecanismo legal que se aceleren las audiencias en ese proceso. Nada más. Ahora, viceministro, no sé si entiendo mal lo que me dice, este audio del escándalo, el caso, la denuncia, ¿ha tenido un impacto mayor porque estamos en la coyuntura de la elección del nuevo fiscal? Sí. ¿Sí? ¿No hubiera tenido el mismo impacto si tal vez no estábamos eligiendo a fiscal general? Exacto. Es lo que se entiende objetivamente, le digo, ya que el audio sale hace dos semanas cuando estamos en media etapa de elección del fiscal general del Estado. Claro, es el momento en el que sale. Tendrá sus motivos, el señor Cardoso debe haber sacado en este momento, pero ha salido en un momento que creemos que estábamos todos expectantes a la nueva autoridad y sale esto. Entonces, yo le decía, quiero ser objetivo porque sale de una coyuntura determinada y obviamente ha impactado, ha impactado notoriamente en los postulantes a fiscal o beneficiándoles o perjudicándoles. Eso es lo que he querido decir concretamente. Ahora, hablando del señor Cardoso, hay una denuncia contra él. Antes de que se presente y se conozca el nombre, la fiscalía estaba buscando a quien había publicado este audio. ¿Es lo correcto? Porque al final estamos siendo detrás del mensajero y no del mensaje. Bueno, pienso que la fiscalía tiene los mecanismos legales para averiguar si tiene que hacer una investigación penal para averiguar quién es la persona. Ellos tienen sus modos. Yo particularmente no he compartido ese criterio, puesto que era primero una fuente de información de prensa, que por la ley de imprenta no puede ser averiguada. Un tema estrictamente legal y hasta constitucional. En segundo lugar, pues existen otros mecanismos que podrían haber dado cuenta con esta persona sin la forma en la que se ha hecho, porque parecería que sea de una manera soberbia. Es lo que hay que eliminar en la gestión pública. El trato, la calidez tiene que ser una constante y no esa forma en la que se ha presentado. Entonces genera cierta susceptibilidad, temor, decían los amigos de la prensa, de parte del mensaje que se da en querer averiguar quién era. El señor Carlos ha dado la cara, yo lo he visto varias veces en muchos medios, el señor no ha ocultado nada, ha dado su versión, se conocen ya más detalles, más relación con las jueces a pacajes, cosas de ese tipo que van generando este escenario hasta de novela, ya en los capítulos últimos que tenemos de este episodio o de estos episodios finales. Y espero, yo en conciencia le digo que se dé una solución rápida al tema del doctor Fernández, que es el tema del fondo, y también, siendo honestos, hay que ver quién ha sido el doctor o qué es lo que ha ocurrido con ese angelito, porque en el fondo ese es el problema. ¿Qué ha pasado con un bebé de ocho meses? Si realmente ha tenido problemas internos en su salud que le han provocado la muerte o si ha habido efectivamente violación, porque lo que se ha dicho es que el antígeno prostático no correspondía al doctor Fernández, pero no se ha negado que existía antígeno prostático. Ojo, esa prueba no ha sido desvirtuada, entonces hay que averiguar quién ha podido, si es que ha ocurrido el hecho, si es que ha ocurrido el hecho, qué es lo que ha ocurrido específicamente. El Ministerio Público ha sido claro ayer en dar cuenta que habría ocurrido efectivamente el hecho, pero lo que no ha podido finalmente cerrar es apropiar el delito al doctor Fernández. Ese es el tema. Ahora, pareciera que nos estamos olvidando de la víctima principal, que es el bebé Alexander, ¿no? Es como que nos hemos concentrado en la inocencia del médico, que bueno, es un derecho que tiene que recuperar, pero más allá de eso, tenemos que saber la verdad. Así es. ¿Qué pasó realmente con este bebé? Y hay alguien que lo sabe, o algunas personas que lo saben, y que hasta ahora no se debela. Así es. Yo creo que la investigación ha tenido serias dificultades con el cambio de autoridad. Siempre cuando hay un cambio de fiscal en una investigación, trae problemas. Ha habido un cambio de autoridades, de la Comisión de Fiscales un par de veces, y se pierde el hilo de investigación. El dibujo de investigación original puede no ser compartido por los nuevos fiscales. Entonces, en todo caso, hay problemas. Yo le digo que no nos olvidemos tampoco del tema de justicia en el caso de este niño que necesita ser averiguado y zanjado por la justicia. Y no dejado así, porque si se anula el proceso y se quedan las cosas en foja cero, poco más, no vamos a llegar al fondo del tema, quiere averiguar qué es lo que ha ocurrido en ese caso tan macabro que ha conmovido en su momento al país también. Bueno, esperemos que podamos conocer lo antes posible la verdad. Ya el vicepresidente también decía que no veía pertinente una comisión política para resolver esto, sino más bien que sea el propio Poder Judicial que pueda solucionar este tema. Es que sí le puede hacerlo. Tiene todos los mecanismos en la apelación, si es el caso del tema de fondo, y en la audiencia de medidas que se ha planteado, se hace una detención preventiva, entiendo, a objeto de que ese riesgo procesal que aún persiste sea desvirtuado por parte de la defensa. Los dos caminos están abiertos, son diáfanos que pueden ser ejercitados y habrá que, va a estar a prueba el sistema judicial en unos días más, cuando las apelaciones justamente se den y la gente suerte va a estar expectante también en ese escenario. Bueno, hoy decía el fiscal Blanco, es cierto, mucha gente tiene miedo a llegar a la fiscalía, tiene miedo a llegar al Poder Judicial, le teme a más que cualquier cosa. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿No debería el ciudadano sentirse más bien respaldado? Y dice, ¿acá voy a tener justicia? Naturalmente que sí, he escuchado los criterios del doctor Blanco que han sido en un tono, creo, reflexivo. Él lo ha tomado así y además ha pedido confianza en el sistema, es el contexto completo, no solamente la palabra. En todo caso, habrá que ver ahora que si se cobre esa confianza van a haber nuevas autoridades del Ministerio Público, que es la cara más dura tal vez que tiene el sistema judicial. Es lo que se ve. En temas de asistencia familiar, que son miles de casos que la gente está sufriendo por 300 bolivianos o 400 bolivianos de asistencia, nadie se conduele, pero esa madre que pide ser dinero no tiene con qué alimentar a sus hijos. Eso no es tal vez noticia, discúlpenme la dirección que haga. No es noticia, esto sí es noticia. Hay que ser objetivo, creo que hay que recobrar la confianza en la justicia, pero hay que hacer serios cambios también a nivel institucional. Mañana, por ejemplo, el orden ejecutivo se está promulgando la ley para aprobar los nuevos juzgados en materia constitucional. Que los nuevos juzgados que van a ser especializados en materia constitucional, que le da un nivel jerárquico absoluto a la justicia constitucional, una novedad que traemos para el país, a objeto de que esto sea ya un tema profesional. Y no vayamos a un sorteo en un juez que no es especialista en materia constitucional, como ocurrió hasta hace poco. Queremos institucionar la justicia constitucional y para ello se ha lanzado la ley. Un proceso que haremos transparente, como el de los notarios de fe pública, eso se pide al órgano judicial. Y este gran avance en la justicia constitucional esperemos se implementa en los siguientes meses. Se decía que queremos que el 2 de enero se posicionan los nuevos jueces en materia constitucional, los vocales, para tener ese rango. Y de esta manera la justicia constitucional camine ya de sus propios pasos, ya no sea parte efectiva de lo que es el poder judicial. Bueno, y aprovechando el criterio y el conocimiento jurídico que usted tiene justamente sobre este tema, poniendo ejemplos claros, ¿cuáles van a ser las funciones? Muy bien. Ellos van a conocer sustancialmente las acciones de tutela, acciones de amparo constitucional, acción de... ¿Que en este momento las conoce? Las conocen los jueces ordinarios. Jueces ordinarios. Al sorteo, a quien le toque. En materia civil, familiar y vocales de corte. Ese es el nivel. Entonces tenemos una variedad de jueces que pueden conocer cualquiera de ellos que no necesariamente conocen materia constitucional, ni tienen por qué hacerlo, porque ellos son especialistas en civil, en otras materias, y no necesariamente están con la justicia constitucional. ¿Estos jueces van a ser especialistas en materia constitucional y nos van a, espero, esa es la esperanza justamente, que un proceso transparente como el de los notarios de fe pública se pueda contar con los mejores bolivianos y bolivianas para estos tribunales. ¿Y esto va a ayudar también a descongestionar el trabajo de jueces? Sin duda alguna la carga procesal se va a rebajar, puesto que los jueces actualmente cumplen esa doble función. Se va a extraer esta función, esta atribución, para los nuevos jueces en materia constitucional, estos vocales que van a ser, le digo, a funcionarios desde el siguiente año, que es realmente el paso más importante que se da en la justicia constitucional desde la creación del Tribunal Constitucional. ¿Va a haber una instancia de apelación, me imagino? No, la división se realiza por el Tribunal Constitucional. ¿Eso se mantiene? Eso se mantiene. Pero la audiencia inicial se va a dar precisamente en estos nuevos suciados. Muy bien, aprovechado de su conocimiento para que podamos hablar de esto también, adelantando un poco lo que va a suceder mañana. Sí. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Es un gusto, como siempre. Buenas noches. Gracias. Gracias. Tenemos recomendaciones a esta hora de la noche con noticias importantes.